Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, jugo de frutillas con albahaca. Ingredientes. Para un medio litros. 1 taza de hojas de albahaca. 2-3 tazas de agua fría. 600 g de frutillas lavadas. Azúcar a gusto. Hielo. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.